¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué the hell? ¿Quién eres tú? No confío en ti. No confío. ¿Me puedo ir? Creo que no me estoy llenando de ningún lado. Señoras, ¿qué hago? ¿Qué hago contigo? ¿Una estrella? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, otra vez. Sí, ya. Otro. ¡No! ¡Chivos! ¡Sono, maldito! ¡Sono, maldito! ¡Sono, maldito! ¡Sono, maldito! ¡Por favor, Golden! ¡Oh! ¡Ahora me dice la vida! ¡Es imposible! ¡No, que no! ¡No, que no! ¡No, que no! ¡Sí, por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No, que no! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Yo sé que puedo Si me muero Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos por ver. Corazóncito, ¿no? Perdísima. No, 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 no. Perdísima, 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 perdísima.